Va la flash Tengo la otra pinchada Dale, dale, dale Va, va, va Banana bomb Me la juego safe yo, eh, tremendo Vale La celele, te subo Chill, chill, no hay nadie Second meet Meat maybe Buena No, que nos quitamos el chaleco ¿Dónde esta la tec? Aquí viene la tec, ¿no? ¡Boom! ¡Vamos ahí!